Amigos, amigos, muy buenas tardes. Estamos hablando para 2º Básico Guía de Estudio número 15, acá desde el Centro de Comando de Cultura Maya e Idioma Chiquel. Vamos a hablar de las etapas de civilización de los pueblos guatemaltecos. La actividad número 1 dice haciendo un análisis de habilidades. En el paso número 1 dice, en una hoja media carta responde estas dos preguntas. Estas son personales. ¿Cuál sería tu sentimiento personal al no poder leer ni entender nada de los idiomas nacionales? Ya sea maya, xinca o garífa. Y la pregunta número 2, ¿cuál es tu opinión personal sobre el esfuerzo que hace el Estado de Guatemala para promover la literatura en los idiomas racionales? Ahora tenemos el paso 2 de la actividad 1. En una hoja media carta responde lo siguiente. 1. Dibuja 10 animalitos. 10 animalitos pequeños dibujados con mini dibujos. Y colocas tu nombre en cachiquel, en español y en garífuna. Y lo que debes hacer acá es escoger bien tus animalitos. Ahora vamos al paso número 3. En una hoja media carta, escribe una historia en la que los personajes sean esos 10 animalitos. O sea, una historia breve. Es decir que quepa en una hoja media carta. Y número 2. Recomendación número 2. Que aparezcan los 10 animalitos. ¿Qué dibujaste? Antes de darte más sugerencias sobre esta actividad tan interesante, te estoy diciendo que el cuento no tiene que ser escrito en cachiquel. Pero los nombres de los animales pueden ir ya sea en garífuna o en cachiquel. Esto es para que aprendamos a construir una narración donde estamos utilizando al máximo el factor de plurilingüismo de nuestro país Guatemala. Y el último tip sobre este tema. Vamos a mencionarte que los mayas pues simplemente utilizaban una variedad de materiales, especialmente de la cerámica, para poder narrar historias. Y utilizaban magistralmente el arte del dibujo, de las gráficas, para poder expresarse, para poder llevarnos a ese mundo mágico, a ese mundo donde se explicaban los grandes mitos de la creación, el Popol Vuh, por medio de dibujos y de historias que hasta el momento han sido conservados por los pueblos mayas con los que convivimos. Muchas gracias.